Esa camiseta que acredita al Caeble Volteroel dice exactamente campeones. Tres años, tres títulos de Liga, uno de Supercopa y uno de Copa del Rey, cinco títulos en total. Una pasada, ¿no? Una cosa que cualquier equipo firmaría. Muy poquitos equipos en la historia del voleibol nacional habían ganado no solo la Liga sino que habían conseguido Liga y Copa en el mismo año. En muy poquito tiempo somos uno de ellos y bueno, la verdad es que tenemos que sentirnos muy orgullosos. Los campeones de la Copa del Rey.